esto es un sistema de iluminación de seguridad consiste en un foco con un volumétrico y cuando detecta presencia enciende los focos tiene un temporizador a cabo de unos segundos o minutos se apaga en este caso se ha quedado encendido de forma permanente y no actúan los ajustes lo giro para que se vean los tres ajustes bueno se ha partido el plástico otra cosa más que hay que reparar el ajuste de la izquierda es el tiempo de retardo el central es el ajuste del nivel de luz para que no se encienda de día y el de la derecha de la sensibilidad del volumétrico y aquí vemos la rótula que se ha roto el soporte se ha roto porque la rótula no ha girado y el plástico está bastante de seco para hacer las pruebas voy a utilizar este foco led y le voy a poner este adaptador el 27 este foco lo tengo instalado en el garaje y lo utilizo básicamente para cuando me acerco al coche que se encienda la luz sin necesidad de tener que encender el tubo fluorescente normalmente estoy poco tiempo y entonces no es necesario tener que encender y apagar la luz lleva un sensor de luz para detectar si es de 10 de noche y no encender la luz y el retardo es ajustable entre 5 segundos aproximadamente y 19 minutos lo voy a poner al mínimo para hacer las pruebas y enciendo como vemos han pasado ya más de 5 segundos y no se apaga vamos a ver qué le pasa este foco es de la casa universal modelo h 100x este es el ajuste de tiempo que hemos tocado antes se ve aquí con más detalle este es el ajuste de la sensibilidad de luz para saber si es de día o de noche es muy útil para que no se encienda el foco cuando es de día y aquí a la izquierda vemos el de la sensibilidad del volumétrico como este equipo es bastante antiguo supongo que la electrónica será convencional y la reparación no creo que sea muy difícil aquí vemos la placa con toda la electrónica la fuente de alimentación es convencional está metida dentro no lo he sacado porque no es necesario vemos los tres potenciómetros el central desde el ajuste de luz este de la derecha como vemos he quitado el potenciómetro y he puesto una resistencia de 47 k así queda fijo a 15 segundos y se evitan fallos y como sospechaba está fabricado con electrónica discreta tiene este integrado son cuatro puertas nan y un cuádruple operacional luego llevo unos transistores y componentes discretos aparte del sensor volumétrico del centro y la fotorresistencia para detectar la luz y al final lo que he hecho es cambiar estos siete condensadores electrolíticos los he cambiado los siete porque después de medir unos cuantos la mayoría de ellos estaban defectuosos la comprobación de los condensadores la hice con este medidor sr que supongo que ya conoceréis que no es necesario de soltarlos de la placa conectamos el ajuste a cero prácticamente está hecho y ya podemos medir los condensadores vamos a ver por ejemplo este que está aquí en la esquina el negativo está a la derecha es importante y vemos que prácticamente marca cero es un condensador que haya cambiado vamos a ver este otro está también a la derecha el negativo y este tiene pues uno y medio más o menos este es de más baja capacidad bueno vamos a ver los condensadores viejos cómo quedaron la capacidad de los condensadores no cambió prácticamente nada pero vamos a ver la sr la temporización está hecha con condensadores y la sr le afecta vamos a empezar con este condensador de 10 microfaradios 16 voltios como la resistencia tiene que ser baja no importa que toque con la mano está midiendo alrededor de 6 ohmios vamos a probar con un condensador nuevo este es de 10 a 25 vamos a probarlo el positivo al terminal largo negativo y bueno alrededor de un amigo como vemos hay diferencia vamos a probar otro este de 47 microfaradios 10 voltios también es de los que he cambiado negativo positivo un poco más de 3 ohmios ahora probamos uno nuevo 47 a 16 en terminal largo al positivo a ver si me cruzan las puntas positivo y negativo alrededor de un ohmio también vemos que hay diferencia vamos a probar otro este es de 100 a 16 voltios tiene un poco más de un ohmio vamos a ver uno nuevo de 100 y en a 16 vamos a comparar negativo positivo prácticamente ni marca de hacer ohmios vemos que también hay diferencia y ahora vamos a probar el de más capacidad el de más capacidad este este 220 aquí se ve a la derecha 220 microfaradios 10 voltios tenemos dos o menos aproximadamente vamos a probar uno nuevo este de 220 a 16 16 voltios vamos a probar negativo positivo prácticamente también marca cero a ver que esto falla ahí se ve 0 ohmios prácticamente ahora vamos a probarlo para que no se dispare voy a tapar el sensor volumétrico le voy a poner un trozo de cinta el sensor de luz le está dando luz va a encender solo al principio luego ya no se encenderá y en chupo ahí está encendido se supone que tendría que estar unos 15 segundos ya se ha apagado ahora voy a quitar la cinta para que se dispare el volumétrico vemos que no se dispara pero es porque el sensor de luz está detectando que de día y esta es la foto resistencia el sensor de luz lo voy a tapar y vemos que nada más taparlo ha detectado que es de noche y al acercarme con la mano el volumétrico ha detectado y se ha encendido ahora tendría que estar unos 15 segundos voy a intentar no moverme se apaga bueno se ha vuelto a encender porque como estoy tan cerca el sensor es bastante sensible voy a tapar mejor los dos sensores así tendrá menos sensibilidad del volumétrico y probamos voy a ir aproximando a la mano para tenerla cerca se apaga muevo la mano y como vemos se vuelve a encender bueno pues parece que funciona como vemos el problema eran los condensadores ya he montado la placa en su sitio vemos los flejes que mueven los potenciómetros y ya sólo queda poner la lente frontal y volverlo a poner en su sitio y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.